El colegio El Pilar de la comuna de Ancud incentiva tradiciones chilenas con campeonato interescolar de Cueca. La iniciativa de carácter provincial contó con un gran número de público de quienes pudieron también disfrutar de parejas de distintas partes de la provincia, quienes se deleitaron con nuestro baile nacional. En el Liceo Comercial El Pilar de Ancud se realizó el segundo campeonato interescolar de Cueca, actividad que reunió a 11 parejas de estudiantes de enseñanza básica y media de toda la isla de Chiloé. La iniciativa que se realiza por segundo año consecutivo en el archipiélago busca rescatar las raíces y cultura a través del baile nacional. Bueno, el campeonato se realizó de forma muy gratificante, fue muy bonito todo, una competencia sana y también decir que participaron 11 colegios de Castro, Quellón, de Lemuy, Pucaldón también vino, Quellón que fueron los ganadores y las escuelas básicas que igual agradecer a las escuelas municipales que nos acogieron nuestra invitación y a todas las personas que cooperaron, desde los que dieron los premios hasta las personas que nos ayudaron. Para los ganadores del certamen cuequero el triunfo significa la recompensa a un trabajo de muchos meses que requiere de mucho esfuerzo. Mucha práctica, mucho amor por la cueca y venir acá, no sé, ya a participar, es lindo. Y cuando uno se gana en primer lugar es ya algo prácticamente recompensado por todo el esfuerzo que uno trata de hacer. No sé, estoy muy feliz, no sé qué decir, que es mucho esfuerzo. Y llegar aquí igual y ganar y sacar a Reina de la Cueca fue emocionante. El evento contó con la visita del diputado Alejandro Santana, quien valoró el sacrificio que realizan los jóvenes bailarines para poder participar de estos eventos. Yo colaboro porque obviamente siento que es nuestra música nacional y hay un tremendo esfuerzo de la organización. Así que muchas felicidades a todos los concursantes, desearles que sigan practicando este morso baile, que es nuestro baile patrio, nuestro baile nacional. Y felicitar a los campeones, que son personas, como dije, que son parte del futuro de nuestra isla de Chiloé. De este modo, el liceo comercial El Pilar de Ancud, mediante estas instancias, incentiva tradiciones chilenas de cara al inicio del mes de la patria.